¿Cómo avanzan las conversaciones? Bueno, muy buenas tardes, Gustavo. Efectivamente nos encontramos en la ciudad de Nueva York, en la Organización de las Naciones Unidas, a unas cuantas cuadras. Pues a este momento estamos atentos a lo que podría ser la llegada de Nicolás Maduro en los próximos minutos o quizá próximas horas, ya que su discurso sería en horas de la tarde. Tiene la posición número 34 en los discursos planeados para el día de hoy. Hay un total de 39. Durante la mañana estuvimos escuchando al presidente Donald Trump, también estuvo hablando el presidente de Colombia. Diferentes intervenciones hemos tenido a lo largo del día de hoy y por la tarde también esperamos otras, entre esas el de Nicolás Maduro. Muy importante, se estaba hablando del tema del desarme nuclear. Esta es una de los temas importantes en la agenda debido a que hoy es el día internacional del desarme y precisamente también cabe resaltar que otro de los temas que ha sido prioridad sobre la mesa ha sido el tema de derechos humanos al mismo tiempo que de cambio climático. Fíjate, Laura, está manejándose a nivel internacional una posible reunión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con Donald Trump. ¿Qué ha pasado con eso? Perdón, me repiten un momentico la pregunta, no las escucho muy bien. Sí, te preguntaba que aparentemente estaba pautada o se estaba manejando que iba a haber un encuentro entre Nicolás Maduro y Donald Trump. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues efectivamente la voz de América pudo confirmar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él decía que tenía la intención de reunirse con Nicolás Maduro en caso de que se solicitara. Digamos que esto no estaba en su agenda y él tendría la intención de hacerlo, pero hasta el momento no hay nada programado. Lo único que se conoce de la agenda que tendría Nicolás Maduro acá en la ciudad de Nueva York es el discurso que tendría entre la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su versión número 73. Pese a que hay intenciones, no hay una agenda confirmada. Y se habla de que podría también haber un boicot de algunos representantes internacionales a la hora de que Maduro esté frente a esta palestra internacional que podrían salirse. ¿Se sabe de que exista este plan? Bueno, realmente estas son especulaciones. Solamente podemos hablar de los hechos que confirman como autoridades. Y pues obviamente seguiremos este discurso muy de cerca para saber exactamente cómo se desarrolla lo que sí han insistido los países durante sus diferentes discursos. Es la importancia de que los derechos humanos sean respetados a nivel internacional. Esta es una prioridad en la agenda, por lo que digamos que puede haber quizá algunas inconformidades respecto a su discurso, pero pues no podríamos asegurar que hay planes de boicot para cuando él se dirija a la Asamblea General. También Laura, importante preguntarte sobre la participación del presidente de Cuba, Díaz Canel, y también la participación del presidente de Colombia, Iván Duque. Bueno, pues esta es la primera vez que el presidente de Cuba viene a la Asamblea General, lo cual marca un momento histórico. También recordemos que él siguió lo que estableció como una tradición de Fidel Castro al dirigirse en una iglesia en Harlem. Él estaría también planeando esto en su agenda. El presidente de Colombia, por su parte, dedicó una parte importante al tema de Venezuela, a la violación de derechos humanos. Pues recordemos que esta ha sido una problemática que ha afectado directamente a Colombia. Adicionalmente, se refirió al tema de la erradicación de drogas, que recordemos también ha sido una prioridad en la agenda. Pero Venezuela, como les digo, sigue siendo una prioridad en la Asamblea General, especialmente para nuestra región. Muchas gracias, Laura, por tu reporte, por darnos el conocimiento de la situación de lo que está pasando en esta Asamblea General de la ONU. Muchas gracias. Claro que sí. Aquí seguiremos atentos. Nosotros estamos a unas pocas cuadras de la Organización de las Naciones Unidas esperando la llegada de la caravana de Nicolás Maduro aquí, a la ONU. Así es. Es Laura Sepúlveda desde Nueva York. A propósito de todo este evento que tiene que ver con la Asamblea General de la ONU. Como decía ella, están esperando entonces la llegada del presidente Nicolás Maduro y su participación. Amigos, es la información que estamos manejando a esta hora. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias internacionales.